Hola que tal, muy buenas con todos, sean bienvenidos al canal de Starcast TV en español Vamos por el quinto set entre Mining contra Rush, al mejor de 5, se han marcado un empate brutal Y si no han visto los versos anteriores, pónganle pausa a este video, busquen los versos anteriores que son brutales, son buenísimos No tienen pierda amigos, son geniales, no olvides dejar tu poderoso like Vamos entonces de lleno al ultimo enfrentamiento para este versus Lo tenemos entonces abajo a la derecha, cerca de las 5 en punto, al jugador Protoss Mini La parte superior izquierda de color rojo, lo tenemos al jugador Terran por acá, Rush Terran contra Protoss, al mejor de 5, 2 de los mejores players a nivel mundial al día de hoy por acá, 2021 Ambos players finalistas de la ISL12, así que por favor no olviden dejar su poderoso like, suscribanse si no lo han hecho Activen la campanita porque si bien es cierto este es el ultimo versus de este best of five, a lo mejor 5 entre Mini y Rush Activar la campanita te va a dar la opción o por lo menos Youtube te va a mandar una notificación Cuando se sube más de estos geniales versus porque Cruiser tiene mucho, mucho, mucho contenido que es totalmente gratuito Y solo pedimos likes, que se suscribas y a la par que actives la campanita, tienes también un botón Donde puedes apoyar económicamente por acá con una membresía del canal, si lo pueden hacer, genial mis amigos Cualquier apoyo, mientras más apoyo, todo suma y Cruiser va a estar totalmente agradecido Y que se sienta que por acá en Latam vivimos, vivimos en StarCraft Y bueno, cuidado que ya sale Rush Con una barraca y una refinería muy, pero muy rápida Creo que no lo he dicho, pero estamos jugando por acá en el mapa largo Vamos a encontrar la información encima del minimapa, estamos con este 2 a 2 Y vamos con esta última partida en mapa largo La primera partida que también fue en este mapa Pero cuidado que ahora son posiciones cruzadas Por lo tanto, el jugador que salga económico va a tener un poquito más de ventaja Debido a que las posiciones son muy extensas, o sea, las distancias son muy grandes Y te permite jugar un poquito más defensivo y económico Pero esto le favorece al Terran porque normalmente preparamos un timing push Con la mejora del daño más uno, si esto se extiende, que podría hacerse porque está en diagonal Podríamos buscar el 2-1 para Rush y para Minin Creo que en todos los mapas anteriores, creo que recién Ah, tuvimos uno en diagonal, eso sí Pero ahora que están en diagonal el mapa largo Este especie de formato, pues la verdad Va a estar mucho mejor Y veremos si la saca partida Rush O tipo ESL y esto se va con la victoria de Minin Saca al primer fanático por la parte central del mapa Al ACB scouteando Ojito que a diferencia de las demás partidas Ahora hace un scout en sentido horario En los anteriores se mandaba con un scout en diagonal Pero ahora prefiere ir a la ubicación más cercana Que es a la derecha Llega entonces este silo Cuidado que el jugador Terran va a buscar quizás trivila por acá En caso de que no consiga detener el avance de este fanático Y a la par que consiga mucho, mucho, mucho daño El Terran que como no había encontrado a esa primera unidad No sabía de esto Por lo tanto no tenía al ACB por aquí en la rampa esperándolo Tenemos lista la fábrica de la parte superior Va a meter por acá la Machine Show Y esto significa que va a querer hacer el upgrade lo más rápido posible Ya sea la mejora de las minas O lo otro más estándar que sería con tanques sin moda Se dio a regresar con los trabajadores en el gas Y Rush Por ahora no está haciendo mucho más Y ha venido a explorar por acá en sentido En posición cruzada, trae un segundo fanático Estos ya son más problemas para Rush Normalmente sueles esperar uno Pero traer ya un segundo silo Significa que Mini viene a querer Viene a querer ganar la mayor ventaja posible Y con esto hacerse un juego de lujazo Veamos por acá en la cola de producción Que Mini ya tiene el Nexus Y la mejora de rango en camino Para los dragones Llega por acá la ACB de Rush Pero al parecer se ha olvidado de redirigir la banja a la derecha Dios está ¡Uh! ¡No! Tiene que ser un Vulture, tiene que ser un Vulture Un tanque, va a ser un tanque A ver si le da tiempo Al parecer sí Pero le han bajado un double marine Que son 100 puntos de minerales Y finalmente la ACB llegará a última ubicación Y por acá ya Si Mini hubiese querido Le hubiera plantado directamente una cita de él Y ya estaría yendo por el factor de artemplar Cosa que no vendría nada mal Pero vemos que de momento no lo prefiera hacer Se mantiene estándar con una segunda gateway Mejora de rango y el Nexus de la base natural Mientras que arriba a la izquierda Raz que se mantiene con los trabajadores en el gas Los había regresado Para seguir con la extracción de este recurso Y no se ha plantado todavía la base natural Que quizás lo podría hacer Aunque ya son 5 o 6 marines Ok, sacar más marines Y más tanques Con la mejora de minas Se está preparando para un timing push Que la verdad no vendría nada mal Pero siendo el mapa largo Podría costar la partida Veremos si es efectivo este ataque Y a ver que tal le va Sorte para el corazón Terran Mientras que los protos por acá Quieren y estarían aclamando El versus para que gane por acá Mini Lo veremos a continuación Esto tipo ISL Que solo se ve por acá en Starcast TV Así que muchas gracias por su apoyo Raz que tampoco se quisiera quedar por detrás En caso de que este push no funcione al 100% Y se va a plantar un command center ya Luego va a sacar alguno que otro vulture Ya tiene la mejora de minas Y va listando por acá El modo asedio Llegan los dragones Ven llegar a las unidades del Terran Por la parte superior Diagonal Va a hacer un poquito por acá de focus Al SCB Y rápidamente lo elimina Cuidado que quiere infiltrar Una unidad de sonda por la parte superior Quizás una base ninja podría ser O estructuras Una base ninja juraría Por acá se ha completado este pylon Pero rápidamente lo va a perder Cuidado que si Mini no lo tiene calculado Y depende de ese supply de pot Si el Terran se lo hubiera tumbado Hubiera sido un poquito más de desastre Pero Rush que viene a muerte por la base Cuidado que lo quiere Atraer un poquito más a las minas Un poquito más ¡Oh! Se lleva justo por ahí el vulture Se va a llevar también al tank Al parcer de Coco Le coloca una mina por la parte inferior Justo entre medio de la muralla Y la getway Coloca la segunda mina El parcer no desactiva No, no desactiva Pero se activa por ahí la mina Le juega en contra Marian fuera, abajo Y se lleva el tanque Del jugador Rush No sé si quiera seguir Mandando más unidad de refuerzo Porque el vulture No tiene mejora de velocidad Y a ver si ingresa A ver si le pone minas Muy buenas Muy bonitas Ven de Mini Desactiva la primera Desactiva la segunda mina No lo deja plantar No lo deja hacer por acá Se activa Bugea un poquito por acá Se activa Y adiós al push De nuestro amigo Rush Tenemos incluso Trayendo por este otro lado La unidad de transporte Protoss Y a la par de una Super Bay El jugador Eterran Tendrá que verselo esperado Esperemos Porque Menos más que tiene una eBay Para hacer la malla de torretas Ya sea anti Dark Templars Ya sea Anti todo Básicamente Y también a la par Ver para un Pylon En la tercera Ya más o menos Puedes deducir Que va a plantar Una XP Así son Coreas Normalmente Primero plantan Alguna que otra estructura Llevan también unidades Para poder defender Esta zona Y luego también aseguran O sea Es como que acordonan La zona Tipo así Para asegurarlo Y luego plantan El Nexus O lo otro Si a plantar una Ninja Y solo el Nexus Ya está Uff Vamos a jugarle otra vez Con Rida Por acá A Rush Con la mejora De Shell Ahora En los versanteles Un poquito Como que lo retrasaba Quería jugarla Sin el upgrade Pero ahora Se la está sumando Ya O sea Ahora mismo Y a ver Como lo va a defender Este Rush Va a tener Una armería Menos mal Y espero Y quiero creer Que paramos De uno que otro Si fuese posible No depender Únicamente De las torretas Diría yo Pero veremos Que tal juego Por acá Le saca Quizás Rush a Mini Mini a Rush Activa la mejor velocidad Para los Vultures Y a ver si consigue Hacer un poquito Más de daño Ok Se embarcan Inmediatamente Por acá El par de fanáticos Ojito que normalmente Son dos Pero va a llevar Ahí está el segundo Ok Los Vultures Que van a querer ingresar Justo la ha visto La ha visto por acá Ha visto La ha visto Estás advertidísimo Por aquí en Rush Estás advertidísimo Puede perder el Vulture Pero yo diría que Esa información Ha sido clave Por lo tanto El Terran se debe preparar Tiene la armería Sumarle un Goliath No sería muy mala idea Por la derecha Deja una media Poner un regalito Va dejando minas Por acá Sabe que el rival Lo podría Descargar por este otro lado Pero a la parte No olviden Que está trayendo Un par de fanáticos Esto significa Esto significa que Va a comerse O mucho daño De las minas O directamente Lo va a desembarcar Cerca a un tanque Para evitar Sufrir mayores daños Por lo menos Con el desembarco De la River Mientras por la parte inferior Se activa la torreta Por ahí El silo ha sido desembarcado Va a tarjetar Por acá La torreta Cuidado por ahí El Skara Medio se bugea Se va a llevar No, no se llega Ni medio Y este Skara Que ha sido muy efectivo El segundo Adiós al tanque Cuidado Que los Vultures Un poquito Presionando Contra la River Lo dejan sin escudo De plasma Modo serio Casi tiene que dirigir El ataque El ataque El ataque Rush Segundo Tanque fuera abajo Por acá también Los Vultures Y está totalmente Desfoblado por acá De S.B. Es la base natural Viene Lo va a driblar Ahora que tiene mejora De velocidad Cuidado por acá El transfer de trabajadores Por lo menos Tiene que sacarlo De la base principal Sácalo de la base principal Tiene 41 Y trabajadores No, no quiere dropear Por acá Lo está jugando Por acá psicológicamente Al rival Viene por la base natural Dropea, 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 dropea No, va a querer salvarlo Lo dropea Uh Oh, lo atrapa ahí Oh, Dios Un par Un par de 6 fuera abajo Con la diferencia De otros drops Este creo que no ha sido 100% efectivo Está justadísimo El versus Y bueno Rush Que le va a jugar Como el starboard Para hacer espectros Y sacarse Por encima Esta molestia Con Drops No ¿Cómo lo juegas así? Oh Minita Qué bonita Tenemos dos cuartos Entonces para mini Vienen los vultures A querer presionar También tenemos a los dron Por la parte inferior Cuidado que podría dejarle Un regalito Para cada Stramion Rush Se va sumando Las algros Respectivas para el Terran S En la mejora del daño Más uno Más fábricas La academia De starboard Que también se va a terminar Y junto a ello O alguno que otro Espectro Para evadir Por lo menos A esa Shuttle Por parte De protos Hemos dicho Una cuarta Junto a las upgrades También de agresión Las upgrades Del daño Más uno Para las unidades De un templar Archives Que aquí también Lo hemos visto Jugar con Strambros Al jugador Protos Y que venga A dropear Tormentas únicas Pues no debería Ser sorpresa Alguna Por acá No van a ingresar Ni por más De que pida Permiso Ok Buena agresión Contra la tercera A ver Esa la primera La segunda sonda Y mucho más Vamos 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 Por acá Yo soy corazón Terran Soy corazón Terran Dos Tres Triple Fabrica Por este otro lado A ver si le suma Por acá El control Tower Porque también Esto a la larga El El jugador Terran Va a necesitar Si o si Los espectros Si quiere Librarse De las Shuttles Oh Full Si los Bombing Full Si los Bombing Mini Vida a muerte Quiere Librarse Si o si Este Versus Que se marca El primero Al segundo Por acá Por de River Tenía una mina Que se va Que va Justo Allá Ahora Se poniendo Que consigue El fanático Que se infiltra Por la parte Superior Y Rush Que manda El Titi Y tipo ESL Por acá Mini Se hace Con la victoria En un 3 a 2 Que genial Versus Con Shuttles Con triple Shuttles Buenísimo El enfrentamiento Amigos Espero que Tanto la partida Como el casteo Haya sido El sagrado Muchas 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 gracias Por habernos Visto Estos 5 Versus Que han estado Muy Muy Bueno Nos vamos Con la victoria De Ayur Nuevamente 3 a 2 Ganando Mini Arrush Si no hay más No olviden Dejar Suscríbanse Si aún no Dejad Activen La campanita Porque Cruiser Tiene Más Versus Geniales Y brutales Así como Este Para nosotros Con ustedes Amigos Yo sé Nos despedimos Y nos Vemos Para un Siguiente Una Siguiente Ocasión Con más Versus Geniales Por acá Exclusivo De Starcast TV En España Muchas Gracias Disney Warplayer